Vamos a recibir a una leyenda de la comedia infantil. ¿Cuántos de nosotros no crecimos riendo y aprendiendo con él durante años? Es un placer y un honor recibir al señor Ricardo González Cepillín. ¡Cepillín, Cepillín, Cepillín! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Se rodó la silla! ¡Hay que reírse de uno mismo! ¡Cepillín, me asustaba! ¡Un payaso! ¡Cepillín, Cepillín! ¡Ah, verdad! ¿Se la creyeron? ¡Yo sí me la creí! ¡Un payaso y que no se caiga! ¡Es parte de tu entrada triunfal! ¡Laura G, ¿qué estás haciendo, Laura G? ¿Yo qué hice? ¡Es parte de su entrada triunfal! ¡Dinos la verdad, Cepillín! No, para nada. Oye, ¿qué marca de tenis traes para no comprarlos nada? ¡Oye! Fue en las pontis. Ya después de tu entrada triunfal aquí a Club de Eva, me encanta que tú siempre has dicho que hay que reírse de uno mismo. Claro. ¿Verdad? Toda la vida. O sea, yo tengo 72 años, que los cumplo pasado mañana, y la verdad es que siempre me he reído. He reído de todo. Me he reído de tres infartos. Sí. Entonces, he estado así, poniéndome los stents radialmente y por la femoral, y hay gente que me dice, ¿se puede irme a un autógrafo? Sí, no, ahorita que... ¿No aguanta tantito? Ahorita que se me pasa el infarto. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¡Qué fuerte! En el quirófano, así. Chivón, ahorita, eso te lo doy. El mexicano se ríe mucho de la muerte. ¿Tú te ríes de la muerte? Sí. ¿Le has dicho la calaca? Ja, 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 qué rica. Sí, tres veces. ¿En dónde moriría de veras?